ISP nace de la necesidad de conectar los lugares más recónditos de nuestro país. Las ISPs somos las empresas que nos encargamos de llevar internet a lugares más alejados de nuestro territorio, donde las grandes empresas, los cabreoperadores más grandes, no llegan. Somos un motor bastante importante en la economía de nuestro país y más aún de nuestro territorio. En este evento, el objetivo principal es hacer negocios. Tenemos tres componentes importantes. El primer componente que tenemos es la parte de gobierno. En esta tercera versión, negocio escogido y tenemos invitados y aliados muy importantes para este evento, que es el gobierno. En este caso, cuando hablamos de gobierno, nuestros aliados son la gobernación de Nariño con su secretaría TIC, la alcaldía de Pasto, también con su secretaría TIC. Tenemos también a la Cámara de Comercio de Pasto, que nos ha apoyado muy fuerte, la Cámara de Comercio del Pacífico, la CERCE y la Asociación Nacional, que se llama NICE. Porque eso es un referente a nivel departamental y a nivel nacional, que ha venido desarrollando grandes estrategias, buscando la consolidación de la industria TIC en el departamento y enfocándolo a que sea un negocio de talla internacional. Para ello, hemos invitado a Parque Sob, es uno de los aliados, y a su vez también es uno de los conferencistas, que va a tener un espacio bastante importante en temas de innovación, en temas de inteligencia artificial, en cabeza del ingeniero Gendel Morán y su equipo de trabajo. Es una parte en la que vemos que va a fortalecer muchísimo este Soy ISP 2024.